El panorama delictivo en las comunidades rurales en León se ha deteriorado de 2016 a la fecha, principalmente en delitos contra la salud. El registro de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio indica que se cometieron 2.162 delitos en el corte realizado en el mes de enero de 2016 al 18 de marzo de 2019. Localidades como Duarte, Los Sauces o La Sendía lideran la lista realizada por el Gobierno Municipal en la que predominan los detenidos de 18 a 30 años. Dentro del registro, Duarte se encuentra en el primer lugar con el registro de 168 ilícitos, seguido de Los Sauces con 107, La Sandía con 102, Losa de los Padres con 85 hechos registrados y Los López con 77 delitos. En cuanto al tipo de delitos, la dependencia indicó que los delitos contra la salud lideran la lista con 705 registros, seguido de la recuperación de vehículos con 419, el Roma Comercio con 187 y en otro tipo de recuperaciones se han detectado 177. El robo a casa habitación con 127 en estas comunidades. El fiscal general del estado, Carlos Samarri Paguirre, informó que se investigan solo dos casos de secuestro en Salamanca, pese a que ayer trascendió que se trataba de dos mujeres y una menor de edad. Samarri Paguirre señaló que no son los únicos dos casos de secuestro en lo que va del año, pero no precisó cuántas son las carpetas de investigación que ya están abiertas. Sí, nosotros tenemos la denuncia respectiva del fin de semana y por supuesto le he pedido a la unidad de secuestros desde el día, no solamente desde el día de la aparición del video que prácticamente se vio publicado en diferentes redes sociales el día de ayer, sino que nosotros desde el fin de semana tenemos este caso en investigación, esperemos poder, lo hemos asignado a la unidad de antisecuestros y esperemos que pronto tengamos un resultado de ello. El Observatorio Ciudadano de León confirmó que al cierre del año 2018 Guanajuato fue el estado que tuvo el mayor número de asesinatos a nivel nacional con al menos 3.290 víctimas de homicidios dolosos. El OCL reveló que estas víctimas están registradas en las 2.609 carpetas de investigación de homicidio doloso. Durante la presentación del reporte anual de incidencia delictiva se reveló que al cierre del año pasado en León hubo 350 asesinatos, es decir, en promedio un muerto por día. De las pistas de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional del Bajío, un grupo armado a bordo de una camioneta clonada cometió un atraco que se estima en más de 20 millones de pesos la noche de este miércoles. De acuerdo con primeras versiones, el grupo de delincuentes habría clonado una camioneta con acceso hasta las pistas para el aeropuerto. Pudieron burlar la seguridad del área que está a cargo del ejército mexicano y aguardar hasta el momento en que el dinero sería cargado en una unidad de vuelo. El robo ocurrió alrededor de las 9 de la noche de este miércoles cuando una camioneta de valores arribó al aeropuerto con una fuerte suma de dinero para transportarla. Se desconoce el destino que tendría, pero trascendió que eran más de 20 millones de pesos. Diego Siner Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, le envió un recado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar la cancelación del programa Prospera Salud. El mandatario estatal aprovechó la visita de Jorge Carlos Alcocer Valera, secretario de Salud Federal en el Foro Estatal de Líderes de Salud, que se desarrolló en Poliforum León. Este programa beneficia a comunidades alejadas y de no haber recurso, perderán su trabajo 406 personas y dejarán de recibir atención 237 mil familias y más de un millón de personas.